hola te saluda jason muchas bendiciones para todos mi gente les quiero comentar esto escuchaba a ya ni barrientos en un like le hicieron muchas preguntas mi gente y pues me llamó la atención este tema tal vez ustedes se preguntan cómo empezaría ya ni en ayudando personas pues de eso les quiero hablar mi gente espero me entiendan un poco pues escuchaba a ya ni barrientos en un like las primeras preguntas que respondió le preguntaron cómo empezaste ayudando a las personas como como te nació esto ella respondió me nació porque estaba hospitalizada en hospital rusberg y muchas unas personas entraron disfrazadas llevándole sonrisa a los niños que estaban en ese sitio y de ahí me nació me nació esto y me puse a pensar que que los niños eran felices con un juguete y por cosas pequeñas los niños se ponen felices eso respondió respondió ya ni barrientos y de ese entonces me nació esto y le pedía mucho a dios que un día llegara también hacer esto y pues eso respondió ya ni barrientos mi gente tal vez ustedes se preguntan cómo empezaría y por qué entonces ella les comentó esto que le nació a ella en su corazón entonces dios le cumplió le cumplió esto de ayudar de llevar sonrisas a los niños y pues dios todo nos cumple mi gente y vemos a ya ni barrientos como a pesar de todas las cosas que le ha sucedido ella no se ha rendido y que siga adelante mi gente así empezó ella y pues ya después formaron un grupo a ella se le dio la oportunidad también de regalar juguetes a los niños así como ella deseaba llevar felicidad a los niños dios le cumplió esto y pues le encantó eso de de llevar sonrisas a las personas necesitadas a los niños porque es muy bueno mi gente porque como dijo una persona porque las personas suben cosas malas a las redes sociales y porque no subir cosas bonitas así como ayudando a las personas y pues me llamó eso también la atención y felicidades a ya ni barrientos que siga adelante me encantó me encantó el tema y pues que siga adelante y gracias a todos por apoyarla y gracias a todos por apoyarme en mi canal también te invito que te suscribas al canal de una sonrisa de esperanza chapina ellos ellos también se dedican a ayudar al prójimo en su pueblo no te olvides de suscribirte a ese canal te invito a que veas todos los vídeos hay muchos vídeos de ingrid renández ayudando al prójimo y pues espero que visites ese canal y pues que te vayas a suscribir saludos a todos y apoyar a ya ni barrientos saludos a todos y muchas bendiciones saludos a todos y muchas gracias a todos